Hoy nos encontramos con Alexis Marquina, gerente general de Perú Ferias, organizador también del Tracker Days por el Día del Caminero, está en nuestro set de Mundo Tuerca. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro programa digital y a Mundo Tuerca TV. Hola Nancy, gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos, ¿de qué trata? Se dice que es el Día del Caminero, ahí van a estar, pero va a haber concursos, va a ser todo un día, ¿dónde va a ser? Bien, te comento, desde el 2020 se celebra el Día del Caminero a raíz de un paro muy fuerte que se realizó a nivel nacional. Desde esa fecha, bueno, se vienen haciendo diferentes actividades pequeñas de diferentes gremios a nivel nacional en diferentes regiones. Y este año, con la Confederación de Gremios de Transporte de Carga, que reúne a casi 22 gremios a nivel nacional, tanto de la costa, sierra y selva, decidimos hacer un evento, digamos, a todo dar. Esto va a ser en la Esplanada Holguín, en el Yoke, y este sábado 21, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Qué vamos a tener en el evento? Vamos a tener exhibición de camiones tuneados, que prácticamente no se ve. Vamos a instaurar ese concurso aquí en nuestro país, que mucho se usa y se hace en Colombia, en Ecuador. Tenemos actualmente 15 camiones ya registrados. Vamos a tener también con PPCLM exhibición de arrastre de camiones en tres horarios distintos. Vamos a tener también bailes, orquestas, regalos de todos nuestros visitadores. Tenemos casi 50 marcas que ya están participando, entre marcas de camiones. Tenemos a los amigos de Tractocamiones, tenemos a mis amigos de Isuso, tenemos amigos de Clara, Autoniza. Tenemos amigos de Prima, Bistoni, Delta, Móvil, o un sinfín de marcas de Casoli y de llantas también, para que los amigos camioneros que vengan a celebrar su día no solamente se diviertan. Para ellos les vamos a dar almuerzo, bebidas gratuitas para celebrar también este día que esperamos pues y desde ya sea un éxito para todos los que van a participar, tanto gremios como todos los que estamos involucrados en este primer evento Tracker Days. El ingreso es libre para todos los amigos camioneros, profesionales del sector, transportistas y a los amigos que quieren visitarnos, si tiene un costo que es de 20 soles, van a poder ver pues camiones, diferentes productos, servicios también para todos los amigos profesionales del sector transporte multimodal. No solo camioneros, también van a haber productos para los que son buseros, los que son taxistas, entonces esperamos de que este evento desde ya está teniendo muchísima acogida por las marcas y tenemos más de 3.000 personas ya registradas, camioneros que están viniendo, amigos transportistas de todas partes del país. Nuestra página web es diadelcamionero.pe, ahí se pueden registrar sin costo todos los amigos camioneros, los invitamos. ¿El ganador, por ejemplo, del concurso de los campeones tuneados va a tener alguna, qué es lo que se llevan? Sí, el primero, en primer lugar tiene 3.000 dólares en productos de todos nuestros oficiadores, segundo lugar tiene 2.000 y el tercer lugar tiene 1.000 dólares. Adicionalmente a ello, pues van a tener todo el equipamiento de diferentes empresas que van a participar de lo que son luces, baterías, llantas, entonces ya, como te repito, tenemos 15 camiones que ya están participando para hacer una primera edición, creo que desde ya es un éxito, es un éxito, vienen amigos desde Pascua, Arequipa, desde Piura, desde Tumbes se están viniendo. Sí, definitivamente van a estar con nosotros, nos van a acompañar, hemos hecho la invitación y ya nos han confirmado la participación y a todos los amigos que nos siguen en Mundo Tuerca, amigos transportistas, camioneros, es su día, los invitamos a que este sábado 21 de septiembre nos visiten, el ingreso es gratuito para ustedes en la Esplanada Holguín, van a haber orquestas en vivo, va a estar Almabellas, Aperocos, vamos a celebrar a todo dar. Para todos los amigos de Mundo Tuerca, hemos traído kits que contienen pisco, gorra, contienen póster del evento y sobre todo las entradas, cada entrada equivale a un almuerzo y bebidas sin costo y pueden verlo a través de tu página web y de tus redes sociales para que puedan asistir de manera gratuita este 21 de septiembre en la Esplanada Holguín, en el Jockey, desde las 10 hasta las 8 de la noche. Ya lo saben, entonces ahí estuvo con nosotros Alexis Marquina, gerente general de Perú Ferias.